¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy martes 18 de abril en Semana? Pues la opinión gira por los lados de la negativa del préstamo del estadio Atanasio Girardot al Atlético Nacional para un juego de la Copa Libertadores en vista de los desórdenes o disturbios protagonizados el domingo pasado en el último encuentro deportivo por cuenta de sus barras bravas. Pero eso en materia de gravedad es la punta del iceberg. Lo que viene de arriba abajo es la total descomposición del fútbol. Como lo denunció ayer uno de los mejores periodistas y más respetados periodistas deportivos del país, Javier Hernández Monet, el Atlético Nacional tiene que irse a Barranquilla a jugar un partido de la Copa Libertadores por el peligro de la agresión de sus barras bravas contra hinchas pacíficos y policías. Pues resulta la radiografía de varios fenómenos que componen lo que Javier llama un cóctel tóxico. Primero, con el ingrediente de que las directivas del equipo tienen compradas a las barras bravas, concretamente a la llamada Los del Sur, con poderosos contratos que aseguran sus simpatías. Pero segundo ingrediente, los políticos también aprovechan a las barras bravas con contratos para que les apoyen sus manifestaciones y hasta para explotar los desórdenes que estas protagonizan. No lo dijo Javier, pero no se sabe en ese mapa dónde esté parado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desde sus vacaciones viene tuiteando sobre la prohibición del préstamo del estadio, pero todo indica que como un castigo a las directivas, más no a las barras bravas, que son las que amenazan con los disturbios. Pues los del Sur aparentemente rompieron con las directivas del Nacional para enriquecer el chantaje en boletería, ayudas económicas y logística. Es decir, les pagaban no sólo para que fueran a gritar gol, sino para que se portaran bien. Y claro, resolvieron portarse mal cuando les llegó la hora de pedir más. Y cuando les dijeron que más no, resolvieron poner en peligro el encuentro deportivo que amenazaba con terminar en azonada. ¿Qué tan válido es que convivan silenciosamente acuerdos económicos entre clubes y barras? ¿Eso no convierte en hinchada violenta lo que debería ser la fiesta del fútbol? ¿Para qué tanta podredumbre para acabar con la ilusión de tanto hincha correcto y comprometido con su equipo que quiere ver goles y no puños y patadas, que según se viene a saber ahora, pues son financiadas por las propias directivas de los clubes y hasta por los alcaldes de las ciudades donde son insignia estos equipos? Y no nos vengan a decir ahora que el alcalde Quintero también les daba contratos en su administración a las barras bravas, porque no nos extrañaría para nada. ¡Gracias!